La cuestión era saber cómo resolverían Werner y Matías Rossi, largando en primera y segunda posición, por supuesto después con sus respectivos compañeros de equipo. La cuestión de estos 200 kilómetros disputados hoy en el Mouras de la Plata, el arribo a la primera curva, el curvón del circuito platense y Werner es el líder. Poca gente, ahí se veía la tribuna bastante así. Mucha menos, obviamente, mucha menos de la que uno supone marca la historia de esta carrera. Qué lástima, ¿no? 70.000 personas, 50.000 personas. Empiezan los problemas para Fontana, en este caso para Marco Gómez, el compañero de equipo. Se adelantó a la largada. Se adelantó a la largada el brasileño, tuvo que hacer un pase y siga por la zona de boxeo, en lo que lo mandó al fondo, al auto número uno, después Norberto hizo una remontada. 33 quedó. Impresionante. Pobre Fontana, Dios mío. En una carrera con pocos abandonos, bueno, ahí se va afuera Martínez, que no es el gurí. La competencia continuaba con un ritmo veloz y sostenido de los autos rojos del equipo de Ramón, hablo de los Toyota, el que va ahí es el auto del Pato Silva, tratando de avanzar en una lucha cerrada con Serrano y con Nicolás Minassian, piloto invitado del equipo Peugeot, piloto francés de Le Mans. Y Robert Haft había tenido un incidente en el arranque, prácticamente en la vuelta a prueba, se le había roto una sujeción de la suspensión. Se le corrió el eje completo. Exactamente. Esto es clave también. Acá Matías Rossi rompe la dirección hidráulica del Toyota, por eso es el venteo que dura un par de vueltas hasta que se va todo el líquido, y queda con la dirección dura completamente. Entonces, va a los boxes porque justo se abría la ventana de la vuelta 20 a la 28. Exactamente. Y para Rossi, fíjate que mientras cambian y entra Vaso, empiezan a trabajar los mecánicos, demoraron más de un minuto, salió Vaso y finalmente no pudo hacer nada, volvió a los boxes abandonados. Ahí salía el MNU, entraba Cristian Ledesma para la cuestión final también del otro auto del equipo. El auto del Pato Silva. Exactamente. El bochito de Terrián ha hecho una muy buena primera parte, le da el volante al Pato Silva. Para el puntero. Y ahí está Werner, preparado para el cambio, baja el enterriano, sube Esteban Guerrieri. Ahí está Esteban. Lo hicieron muy rápido. Sí, tan rápido. Mirá Guerrieri en la recta, mirá, mirá. En plena recta suelta el volante para enchufar la radio. Claro. Qué grande. Ahí se queda parado finalmente el auto de Agustín Canapino con los problemas apuntados. Y ahí se da una situación. Bueno, acá está el Pato Silva, apenas empezó, tuvo este paso de baile. El chaqueño no terminaría la carrera para él. Experto en Dakar. Sí. Lo corrigió muy bien. Ustedes se ríen. No, muy bien. Salió espantado y con el pasto mojado. Muy mojado el pasto, es casi imposible pararlo. Ustedes se ríen, es amigo mío. Ahí avanzaba Nazareno López de muy buena carrera también. El auto número 10. Ahí está el auto del Bebu Girolami. Se manejaba Matías Russo, que se toca con Moriarty. Exactamente. Manejado por Matías Russo, de los pilotos internacionales argentinos, se daba con Moriarty, que estaba de regreso en esta competencia especial del TC2000. Vieron lo que resbalaba en el pasto del auto. Es impresionante, no se podían parar. Mucha agua había allá desde la semana pasada y el viernes cayó más todavía, lo cual complicó muchísimo el circuito. Emiliano Espantaro terminaría séptimo en pareja con Carlos Cacabueno. Y ahí está la situación que Werner advierte. Las complicaciones que tenía Guerrini para superar rezagados. Y va a ver y hablar e intentar poner de acuerdo a los otros jefes de equipo como diciéndole, avísenle a sus pilotos que ese auto rojo que viene es el puntero. Los banderilleros tenían algún que otro problema en identificar rezagados con líderes. Y no es fácil la carrera esta. Porque se mezcla mucho. Y va Tito Besone, ese auto azul y rojo que va ahí delante, es Ernesto Besone en su reaparición. Fontana pasando. Fontana como los bomberos. Besone compartía el auto con Carducci, dejó libre el paso para los que venían más rápido. Se para definitivamente Cristian Ledesma, cerrando una jornada asiaga para el equipo oficial Chevrolet. Vea la palanca, suelta. Vea. La palanca está dislocada, no va más. Venía quinto, eh. Gran carrera venía haciéndole Ledesma con Alain Menú. Exactamente. Y ahí se frustra toda posibilidad. Vuelta final a la victoria Guerrieri junto a Mariano Werner. Pechito López lo corrió muchísimo a Guerrieri durante el tramo final de carrera, habiendo heredado una posición muy bien lograda por Diego Aventín. Pero lo controló bien Guerrieri. Y ahí está el final. Banderazos, victoria de Guerrieri junto a Mariano Werner. Un nuevo triunfo de Toyota en esta competencia, el tercero consecutivo para la marca. Ahí está, ahí está, que venga. Y si no recuerdo mal, primera victoria de Guerrieri en auto bajo techo. Exactamente. Sí, sí, sin duda. Herramientas Mota después del abrazo, la felicidad nos muestra que gana Werner y Guerrieri la carrera de los 200 kilómetros en La Plata. A Pechito y Aventín segundo. Una pequeñez. A mí me parece una carrera chata. Lo que va a lamentar Werner, aquel cartel de 5 en Santa Fe, 20 puntos, con la punta, con Matías Rossi. Son los 20 puntos que perdió en Santa Fe y nadie le devolvió. Mérito de Werner, está haciendo un gran campeonato. Mérito de Guerrieri, que le puso una corona de laureles a lo que está haciendo este año también, me parece. Y un elemento también para tener en cuenta, lo decía Sariel, el campeonato se apretó. Está totalmente abierto. Ahora está para cualquiera, más allá de las diferencias matemáticas, que son de menos de una carrera. Rossi sigue estando arriba, pero empiezan a morderle los talones Pernier y Werner. Esto no ha terminado. ¿No tenemos que ir el domingo que viene a las 10 de la noche? Por supuesto, vuelve a la acción la Fórmula 1 el domingo que viene. Gran premio de Bélgica. El mejor del año. En HD, ¿no? Sí, señor. No, porque yo quise ver el TC2000 en HD. ¿Y qué pasó? Comparar un HD de Fórmula 1 con el que vi el TC2000, o no me andaba el televisor. Yo no tengo HD, pero para decir que querían pasarla por HD y se cortaba todo el año. Puede ser, pero era otro HD. Tenemos TC en Paraná, próximo fin de semana. Último capítulo de la etapa regular. Los que salgan de ahí van por el campeonato, los 12 mejores. El resto la mira de acá hasta fin de año. Nos vemos el domingo que viene y a los amigos de TC2000 han dejado pasar una linda chance de darnos otra alegría como tantos años. Fue una carrera demasiado gris. Gracias por estar. ¡Gracias!